Millones de dólares están esperando que sean reclamados en el estado de California, dinero que se acumula incesantemente y en grandes proporciones. La controladora de California señala que cada año todo ese dinero es custodiado cuando es enviado al estado por compañías que no pueden localizar a los propietarios. Este dinero viene exactamente de sus cuentas olvidadas de seguro que compró algún día y algún reembolso o cheque que no cambió, ahí está su plata. Ahora bien, ¿qué pasa con ese dinero si usted no lo recupera? Pues muy sencillo, dice este experto financiero, algo que no le gustaría que ocurriera. Si usted no reclama este dinero, el gobierno se va a quedar con esa plata. Quiere decir que el estado de California va a tener más dinero en sus arcas. Lo curioso es que la mayoría de personas jamás se ha imaginado que ese dinero podría existir. No importa si usted es rico, si usted es pobre, si usted es jardinero, troquero, reportero o puede ser el mismo alcalde, todos tienen la posibilidad de recuperar ese dinero. Concretamente más de 40 millones de artículos como por ejemplo joyería fina por un valor de 9 millones 300 mil dólares también están esperando a sus dueños. Un promedio de 5 años ese dinero está guardado ahí, entonces mientras más pronto usted lo busque, más pronto puede estar ese dinero en su bolsillo. Y puede ser que solo tenga 20 dólares, pero hay quienes tienen 100, 500 o miles ahí guardados. Lo importante es que por lo menos una vez al año verifique si tiene algo para usted. Y ahora en vivo les platico que lo interesante de todo esto es que estos bienes están exentos, están libres de impuestos y lo mejor de todo es que usted los puede reclamar vía internet. Si le interesa puede visitar nuestra página de univision34.com y ahí encontrará toda la información de cómo hacerlo. Reportando en vivo desde el condado de Orange, soy Francisco Ugalde, Noticias Univision 34.